Y sí, ya estamos, ya nos quedan 3, 4 días y bueno, a full, a full como todos los años. Así que, bueno. ¿Cuánta gente hay laburando y desde cuándo? Mirá, con este proyecto estamos trabajando desde el mes de marzo. Y somos unos 20, 25 personas. Más las novias, más los amigos, los amigos, que vienen, dan una mano. Es la tradición de todos los años. ¿Y por qué desde tan temprano? ¿Qué tiene de especial este muñeco? Eh, nos caracterizamos por tratar de todos los años hacer algo diferente. Desde que la gente interactúe con los muñecos, hasta, no sé, el show de fuego artificiales que hacemos. Entonces demanda, demanda mucho tiempo, muchas horas de trabajo. Aparte, sabiendo que todo el mundo trabaja, ya somos chicos, tenemos 20 y pico de años, entonces todos trabajamos, tenemos nuestras cosas y bueno. Entonces también por eso demanda tanto tiempo. Sí, tratando de terminar con un poquito de mal temporal, pero bueno. ¿Cómo hicieron estos días con la lluvia y demás? ¿Se les complicó? Sí, un poquito, pero nos supimos ayudar todos entre sí. Somos varias personas y entre todos los sacamos adelante. ¿Cuánta gente trabaja y desde cuándo con este muñeco? Y hace cinco años que estamos en este mismo lugar, somos más o menos como 25 personas. Muchos chicos, después mujeres, nosotros los más grandes ayudando. ¿Y en este caso qué están haciendo? Estamos haciendo Hansel y Gretel con la casa, la bruja. ¿Y cuánto les falta? Y no mucho, ya tenemos la casa, el techo, pintar, empapelar un poco allá y listo. Estamos acá terminando a unos días de llegar al 31, pero bueno, con ganas, día y noche, tratando de terminar todo. ¿Qué es lo que están haciendo este año? Estamos haciendo a los Looney Tunes en bebés, algo que no se había hecho. Y bueno, cada año sumándonos un poquito más. Ya es el tercer año, el primero hicimos un Ferney y una Coca, el segundo hicimos a Snoopy con Charlie Brown y la Kucha y ahora estos cinco muñequitos. ¿Y cuántos son los que están trabajando acá? Y tenemos entre 15, 20, todos compañeros del colegio, que al terminar tercer año decidimos hacer el muñeco para seguir viéndonos, seguir estando juntos y bueno, salió esta propuesta. Gracias.